Un gato blanco vive un buen humor Un búho sobre el televisor Un moriré, un olor incenso Sus ojos dulces de un rosa de intenso La fecha es comprada, la soltería Y la receta de la alegría El destino de la textilidad Eres el sol, solo cosas bellas Mamma, mamma, mamma María Mamma, mamma, mamma María Mamma, mamma, mamma María Mamma, mamma, mamma María De mi futuro que me queda Serás tu perro que si fuese un rey De aquella rubia americana No se enamora con la tortura Me parece la curiosidad Y amarte un poquito de la verdad Quiero saber si lo deseo Siempre me soplica, no es vida peor No tengo un chavo, pero quisiera Tanto que me sirve ojalá estar sin lo hacer Yo voy a ser un sitio de la fortuna Para encontrar nuestra cara de la luna ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!